Con un exhorto a fortalecer su capacidad de apoyo a una de las instituciones que ha salvado miles de vidas, el Secretario de Educación Pública de Tlaxcala, Tomás Munido Sorno, inició la colecta del sector con la Cruz Roja 2014, durante una reunión con rectores de universidades, directivos y jefes de departamento de la dependencia, recibió que esta aportación económica busca contribuir a tan loable actividad que realice este organismo. En breve reunión, el funcionario estatal comentó que el sector educativo cada año participa en la colecta de la Cruz Roja como un apoyo que realiza el gobierno de Mariano González Arur, para que continúe con una atención eficiente a la población en casos de emergencia y en situaciones de desastre. Gracias por ver el video.